Amigos, video número 83 de preguntas y respuestas, acercándonos peligrosamente a los 100 PIR y también con la duda decidimos hacer algo especial para el PIR 100 porque yo pensaba que iban a estar muy separados el PIR 100 de los 10.000 suscriptores pero van muy parejitos, al menos en los dos primeros números, 8.3, 8.4 así que veremos quién llega primero y estamos preparando alguna sorpresita, algún sorteo, algún regalito algo para cuando lleguemos al PIR 100 o a los 10.000 suscriptores o a ambos, veremos así que amigos, es una jornada donde no tuvimos grandes resultados para los latinos pero tuvimos un par de torneos interesantes, un ex-Masters 1000 como Hamburgo que se lo llevó Basilashvili, el Giorgiano, que está la verdad cada vez más acercándose a tener la tan ansiada regularidad en semifinales venciendo a Alexander Zverev, el alemán hicimos un video dedicándolo a Zverev y a Lendel y algunos entraban, insultaban y decían no, Zverev estaba hablando en broma, él hizo chistes en la conferencia de prensa y por qué decís que hay pelea bueno, Lendel acaba de renunciar como entrenador de Zverev así que al parecer la broma, si fue broma, no le cayó muy bien a Lendel porque ya no están trabajando más juntos de hecho Zverev de alguna manera dijo me parece que me molesta que se haya ido en el medio de una competencia en fin acá no estamos tanto para juzgar dentro de lo posible, a veces se escapa algo en fin, Zverev seguirá en su camino según tengo entendido, Becker se descartó como posible entrenador veremos si eso se confirma el tema es que Zverev si sigue con esta actitud difícilmente un entrenador de mucho renombre y sin apuros económicos vaya a aceptar entrenarlo porque es una especie de quemo si uno no sabe con qué broma va a salir en una conferencia de prensa digamos que uno no puede imponer mucho las reglas del trabajo y entonces la cosa se hace complicada en fin, esta aventura se terminó bueno, la historia de Lendel con Zverev no será la misma que con Murray al menos no en esta primera etapa y así estamos así que bueno, Zverev seguirá en su mar de complicaciones por ahora lo de Vasilashvili, muy bueno un jugador que hace tiempo veníamos hablando de la increíble potencia que despliega en sus juegos yo lo vi por menos cuando nunca vi un partido que dice Vasilashvili ¿qué onda? Georgia nunca lo había visto y no podía creer lo fuerte que le pegaba la pelota tampoco podía creer las decisiones completamente equivocadas que se solía tomar en la mayoría de los puntos importantes lo cual le impedía ganar grandes torneos y ganar grandes partidos lo vimos, yo lo que recuerdo mucho es el contraste del partido que juega contra Nadal Román Garrosquez con una paliza histórica hace un par de años y después en el USO, si mal no recuerdo fue un partido mucho más disputado bueno, ahora está jugando muy bien en polvo ladrillo lo cual, el polvo ladrillo es muy importante como para sentar las bases tácticas a ver cuándo uno tiene que atacar cuándo uno tiene que arriesgar cuándo uno tiene que esperar el polvo ladrillo realmente es un profesor muy exigente pero sí da sus frutos el otro torneo importante de la semana fue en Stad, Suiza la victoria para Albert Ramos eso no es novedad, Albert Ramos es un candidato para cualquier 2.50 en polvo lo que me llamó la atención fue el alemán Cedric Marcel Stieb vas a acordar a Karl Stieb no sé si se acordarán los que tengan sus años jugador alemán de los 80 más que todo zurdo, que me acuerdo que había jugado la Copa Davis en Argentina aquí la recordaba Copa Davis donde Martín Haite le gana a Michael Stieb un partido increíble Lule Manichin también era parte del equipo Frana creo que era Frana Miniusis ya y no Frana Lusa eso no estoy tan seguro bueno, lo cierto es que Cedric Marcel Stieb yo lo recuerdo por haber visto un video que creo que es de la ATP, lo pueden buscar donde hablaba de de las cuerdas de la importancia de la cuerda de cómo las encordaba y el video era muy interesante y dije, ¿y quién es este? lo busqué y en 2012 había tenido un buen año había rondado el puesto 70 ahora está bien entrado en el puesto 400 y llegó a la final había tenido lesiones muy muy complicadas y la verdad para tener en cuenta un jugador talentoso tengo entendido que también es zurdo no lo he visto mucho lo he visto en ese video y después no pude ver este torneo estuve bastante ocupado y no pude ver este resumen seguí algún que otro partidito de Hamburgo y bueno un torneo repleto de españoles en semifinales Albert Ramos a Pablo Andújar en cuarto de final a Roberto Carvalíes Baena y a Fernando Verdas con octavos de final en fin repleto de españoles en primera ronda fue contra bueno, el suizo Larson así que muy bueno lo de Albert Ramos que recordando su punto más alto aquella final de Master 1000 que perdió contra Nadal así que muy muy bien lo de Hamburgo ex Master 1000 recordemos aquel partido de Guillermo Coria donde se rompe una una racha muy larga de invicto que pierde contra contra Federer Hamburgo era un torneo donde Federer jugaba muy bien y bueno una pena que que haya perdido su categoría ¿no? pero bueno era otro torneo en polvo de ladrillo Master 1000 donde una vez convertido en ATP 500 Leonardo Maier la verdad que se sintió bastante bien en esa superficie en esa cancha recuerda aquella final a David Ferrer que fue la verdad impresionante como jugó Leo permiso bueno Nicolás Londero aquí no tuvo mucha suerte le tocó Nicolás Londero Juan Ignacio Londero contra Basil Asvini pero tres sets lo de Londero es muy muy bueno es prácticamente una garantía de buen rendimiento después ganar o perder es difícil porque el tour está muy parejo y todos juegan bien lo de Londero creo que si sigue creciendo su nivel de flotación digamos va a ser muy muy alto es para estar atento espero que no baje la motivación y el cuerpo responda así que ese es el pequeño repaso de los torneos ATP de esta semana tenemos un PIR muy variadito y completito porque tenemos todas las preguntas sobre los últimos torneos tenemos el tema Sfero que tanto habíamos hablado y tenemos las preguntas algunas viejas algunas nuevas así que hay un poquito de todo tratando de conformar a todos que es absolutamente imposible por más que yo diga FEDR es el mejor del mundo va a haber un hombre que me va a decir no FEDR es una mentira yo voy a Nadal decir mejor del mundo no Nadal es una mentira y Diokovici en fin bienvenidos a internet Gustavo Moreno me pregunta ¿qué opino de las máquinas lanzapelotas? me está lleno mucho mejor con el T como verán ni una dos hasta ahora ¿qué opino de las máquinas lanzapelotas? eso no cuenta con otros me parecen muy útiles en algunos en algunos casos y hay lanzapelotas y lanzapelotas hay algunas que son muy buenas hay algunas que cambian los efectos te pueden tirar top te pueden tirar slides hay máquinas lanzapelotas que se van hasta arriba y te sacan con top con kick con slide plano a donde vos quieras más fuerte a 200 km por hora una máquina lanzapelota básica es es interesante cuando uno no tiene con quien entrenar y quiere ir a trabajar un golpe puntual es excelente de hecho uno de los jugadores que yo entreno también daba clases a algunos extranjeros y cuando se van normalmente venden las cosas los estadounidenses que vienen acá cuando se van normalmente las regalan a seres más queridos o las venden muy baratas y le dejaron esta máquina lanzapelotas que es muy interesante hay que aprender a programarla a veces a mi se me va un poco la paciencia pero es útil y eso es lo que tengo para contarles sobre el tema cuando uno está solo y no tiene compañeros es muy útil cuando uno es un coach le puede servir si no tiene peloteador si quiere estar al lado corrigiendo alguna cosa lo programa incluso con control remoto me acuerdo algunas de haber trabajado a presión a pedal uno apretaba y paraba con eso bueno son útiles en algunos casos yo la verdad prefiero prefiero tirar con la mano regular yo rápidamente ah te molestó esto cuando te tiro otro slice digamos que esto ya está programado hay algunas que son súper súper pro y las podemos ir cambiando de esta manera cuestan una fortuna son útiles en muchos casos en algunos otros me parece que es un gasto que no suele tener mucho retorno en los country clubs suelen ser muy útiles uno se para al lado del alumno o alumna y la pelota viene y es como que le da un toque de nivel y de tecnología a tu clase no está de más a veces puede ser un gasto innecesario siguiente Rafael Bonavita ¿por qué nunca se habla del Masters de la Masters Cup o el World Tour Finals como el quinto Grand Slam? muchos me habían preguntado sobre eso si era India Wells si era Miami cuál era es el ATP que más puntos reparte y la fase de grupos es muy atractiva me dice el concepto quinto Grand Slam hace mucho que no lo escucho de hecho ahora es como que está reviviendo el tema con las preguntas en el canal pero antes estaba muy claro el quinto Grand Slam ¿cuál es el quinto Grand Slam? como el sexto grande en la Argentina digamos que todos se anotan que Vélez que Bracán que esto y lo otro y yo creo que el Masters nunca tuvo en esa consideración porque es otra cosa es un torneo que solamente juegan ocho jugadores hay una fase de grupos uno puede perder hasta dos partidos y ganar el torneo digamos que es muy particular su formato es como para definir la cosa es como para definir un número uno nunca se lo consideró porque el hecho de de arrancar en una fase de grupos que uno pueda perder en fin normalmente la esencia del tenis es que uno pierde y se va a la casa salvo en un torneo más chico o en un invitacional o en una cosa un poco más extraña ATP profesional o lo que sea nacional alto nivel perderse a Dios y acá no acá hay más oportunidades y demás es como para ver quién fue el mejor de los ocho pero decirle Grand Slam sería algo justo y Indian Wells de alguna manera superó a Miami dicen los jugadores por organización dicen que Indian Wells está muy bien pero yo creo que desde que dejaron de jugar incluso la final al mejor de cinco sets recordemos que las finales de los Masters 1000 eran al mejor de cinco sets hasta hace no tanto tiempo incluso últimamente estaba viendo la final de Hamburgo si mal no recuerdo que el Chino Ríos le ganan cinco sets a Mariano Zabaleta una rivalidad muy particular porque el Chino Ríos obviamente fue uno de los grandes y Mariano Zabaleta tuvo grandes problemas para meterse dentro de los 20 aún siendo un número uno junior y lo tiene abajo en el en el head to head Zabaleta a Ríos y en ese partido donde Ríos estaba en el más alto nivel y Zabaleta estaba arrancando prácticamente se lo gana y tengo entendido que Zabaleta iba dos sets a uno fue un partido impresionante donde Zabaleta si ven el video yo recuerdo las revistas en esa época Zabaleta pega un derechazo y se parte la raqueta por la mitad su head prestige se queda con el grip en la mano era impresionante fue impresionante como jugó Zabaleta nunca más jugó como en ese nivel nunca más jugó en ese nivel como en esa final y yo creo que por eso los Masters 1000 se alejaron de la consideración en cuanto a los Grand Slams porque no hay partidos a mejores cinco y la diferencia están los Grand Slams y de hecho por eso está tan claro porque uno puede decir en mujeres el Grand Slams se juega al mejor de tres sets entonces tenemos diferentes campeonas en los Grand Slams digamos que hay un condimento extra son un par de partidos más o siete partidos digamos que el escenario la presión pero si uno está iluminado o iluminada en WTA un par de sets y chau Serena Williams chau Kerber chau la que sea y en varones un par de sets y no perdió Federer ni Nadal ni Jokic todavía tenés que ganar el tercero y ellos están más acostumbrados que vos a jugar mejores cinco así que por eso yo creo que los Grand Slams se alejaron de los Masters 1000 cualquiera sea y por eso me parece hasta el momento la vara más justa como para determinar la más grande de la historia quién ganó más Grand Slams quién ganó más torneos al mejor de cinco sets y creo que eso es lo que va a determinar al final cuando todo esté dicho quién es el mejor después si todos terminan con 20 todos terminan con 21 veremos ahí semanas como número 1 Head to Head Masters 1000 Juegos Olímpicos ya veremos bueno por eso creo que el Masters aún está por detrás de los Masters 1000 como para ser considerado un quinto Grand Slam qué cosa curiosa para ver es imposible imaginar que pueda haber otro Grand Slam alguna vez o que un Grand Slam deje de existir sería como imposible sería como loco que ahora tal sea Grand Slam que haya cinco Grand Slams por año en fin algo que se me ocurrió ahora me parece imposible Cristian Leguizamo me pregunta ¿un nole de 37 años le jugaría un partido a este nivel a un Federer o Nadal de 32 o 33 años bueno y la vamos a combinar con la otra pregunta que me pregunta Rafa Ambit me pregunta ¿lo ves jugando a Nadal hasta los 40 como quieren hacer Federer y Djokovic podríamos estar hablando de 30 Grand Slam fácilmente sería una locura bueno lo más fácil de decir es que bueno de hecho de Nadal se viene diciendo que tiene 20 años no le queda un par de años nada más las rodillas de un hombre de 80 años está acabado nunca va a poder pasar los 20 en fin ya va para 33 años y el tipo sigue ganando Grand Slam si se lo ve la verdad bien y en comparación a lo que era su seguidilla de lesiones se lo ve bastante bien la verdad así que bueno eso sí cuenta no leen los 37 años bueno lo que normalmente se dice es que el jugador más físico es Nadal y es el que primero va a tirar la toalla porque depende demasiado de su físico yo no estoy tan seguro yo creo que yo por ejemplo a Rafa lo veo definir muchos puntos en la red lo veo jugar inteligentemente lo veo subir a la red muy bien lo veo smashear bien lo veo jugar buenos drops lo veo jugar buenas goleas cosa que no veo con Nole en qué se basa Nole en su impresionante regularidad y contragolpe desde el fondo de la cancha realmente Diokovic no era competitivo de hecho incluso tuvo bajones bastante grandes por eso no cuenta entre Australia y después Roland Garros de este año pero cuando volvió a esos problemas de codo realmente perdía contra todo el mundo y no era competitivo hasta que encontró su nivel físico dentro de la cancha y realmente volvió a ser esa pared inteligente que es Diokovic hoy así que yo creo que que Diokovic tranquilamente puede depender mucho de su físico y no sé cómo estará de aquí a 3-4 años teniendo esa flexibilidad tremenda yo por ejemplo lo que vi perder mucho a Nadal fue flexibilidad más que fuerza antes yo lo veía abrirse de piernas casi como Diokovic y traer contragolpes y ahora lo veo bastante más durito en ese sentido y y creo que depende muchísimo de su físico no lo podemos saber no es un súper profesional ha modificado preparación ha modificado dieta para estar al nivel que está y yo creo que van a ser muy longevos Nadal si sigue como viene y evolucionando yo creo que le quedan bueno obviamente este año que ya ganó Grand Slam y mínimo dos años más no se puede saber no se puede saber yo ya lo que voy a decir que obviamente no le va a quedar simpático en fin todo lo que digo bien sobre alguno de los tres no le cae simpático a ninguno de los fans de los otros dos pero el hecho de que Federer se mantenga como el más ganador de Grand Slam creo que depende mucho de la salud de Diokovic y de Nadal si Diokovic y Nadal están en este nivel por tres años más la lógica indica que van a pasar los 20 títulos Rafa va a ganar dos Roland Garros más si sigue como este año ¿quién le gana en Roland Garros? Nole seguramente ganará dos o tres mínimo torneos más en cancha rápida ya sea Wimbledon ya sea Australia y US Open mínimo mínimo tres va a ganar o sea yo creo que el piso de Diokovic acá en los próximos cuatro años es tres Grand Slam y el de Rafa dos piso me da la impresión después hagan un gif de esto acá en cuatro años está todo bien pero me parece que la lógica indica eso y cuál es el piso de Federer a partir de ahora darle con todo al último y ver cómo se llega al Wimbledon el año que viene estamos hablando de 2020 él ya para 39 años lo cual sería ya es lo que está siendo épico y pretender un Federer campeón a los 39 años si es que estos otros dos sigan a este nivel sería muy difícil de apostar por así que yo creo que Federer podría tener una chance no demasiado grande de uno más Rafa si está sano creo que tiene un piso de dos más y creo que Diokovic si es necesario tiene un piso de tres o cuatro más lo cual podría terminar la historia con todos con 20 así que sería fabuloso y nos estaríamos arrancando los pelos todos para ver quién es el más grande de la historia sería lindo también para el tenis no tener esa polémica y creo que esa respuesta responde a ambas preguntas creo que no le depende mucho de su físico todos dependen de su físico a ese nivel pero por el hecho del desgaste que tiene Diokovic desde el fondo de la cancha y con no una efectividad demasiado grande ni una ductilidad demasiado grande en la red creo que peleándola con Rafa uno de los que más depende de su físico quizás el que puede salirse más con la suya es Federer pero pero el físico también le pasa factura cuando están en un cuarto set quinto set y su lucidez empieza a bajar la cosa es notoria pero de todas maneras creo que ese más o menos es el orden así que esa fue la última pregunta tosimos poco hoy lo cual es bueno y eso amigos me gustaría saber sus sensaciones sus nuevas preguntas y qué esperan para lo que lo que resta del año así que ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos en la próxima gracias Gracias.